¡Continuamos! Así es, ¿y qué creen? Ha llegado una sección Esto no le vamos a poner nombre Simplemente... Simplemente queremos que las vean Desde el inicio hasta hoy En el primer bloque siempre hemos metido Partes muy locochonas Cuando se nos bota muy feo la canica Cuando las... ¿Cómo le puedes decir a una persona loca? En los dichos mexicanos ¿Cómo le dicen a las personas? Que se le van las cabras pa'l monte Que se le van las cabras pa'l monte Se le bota la canica Se le bota la canica Aquí botando la canica Se les desatornilló un... Se les sale un tornillo Se les sale un tornillo ¿Qué más? ¿Qué más le puedes decir? Pato Lucas Sí, 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 también lo dice A ver, mándenos más dichos de cómo... Sí, díganos cómo le dicen a la gente loquilla Nosotros no necesitamos Esas cosas que te ponen enzo No... Es nuestra naturaleza Así nacimos Fuimos prematuros No, yo no fui prematuros Entonces postmaturos O sea, ya nos estábamos pasando de cocción Ya nos estaba faltando el aire Oye, sí, a mis hijos Así es como quedamos Ahora entiendo Ahora entiendo por qué insiste mucho el gobierno mexicano De que tu mamá consuma ácido fólico cuando esté embarazada Porque puede terminar O puede terminar algo como lo que vamos a ver a continuación Sí, entonces ya vamos a ver esto Estos inicios del programa de Rolando con Rolanda Vamos a verlo Pero estamos viendo hacia allá, ¿no? Hacia la cámara Es que me es confuso a mí Me es confuso No Mira, Elias Ponte una ropa fiesta Este... Con los zapatos re feos Este... Y te vas a la calle sentado Y con un sombrerito Y ahí te... Van... Este... Diendo dinero ¿Qué ha hecho? Tienes como 300 pesos o algo así ¿Y qué tal? De seguro te ponen a pagar Para que te traigas puro zapato de marido Buena idea, pero es que... Bueno, aporte, cuéntales y yo Les voy a dar... Les voy a dar un... Algo... Espérate Esto es lo que lo empezamos así como que... Ah... No sé por qué ¿Sabes desde cuándo nos desconectamos? La pregunta ¿Por qué estás tan feliz? Pues no sé ¿A mí qué preguntas? ¿Por qué me preguntas eso? Si te vamos a platicar de eso Escuela se levanta... De... Ay... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Feliz viernes con toda la gente que ya está viendo Rolando con Rolando Andaaa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora a mí se me fue el... Sabio! ¡Ja, ja, ja! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Rolando con Rolando ¡Ja, ja, ja! Igual decidí que un minuto. ¿No sé por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Rafael, ¿Tenemos Títeres? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Operdemos Títeres? ¿Sí? Sí, jaja ¿No? ¿No? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No respetas ¿Por qué no? Te enseñaron la luz ¿Y mi cabeza? ¡Ah! Yo dije, creo que ya se la echó Ya se la echó Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí ¡Hakuna Matata! ¡Hola! Ya Ah, una cosa es que busques una foto ¡Ligas! ¡Mande! ¡Sácate una boobie para que levante! ¡Ah! ¡Lazca! ¡Tus boobies sí son otro libro! ¿Ah sí? ¿Pero por qué sacas boobies? ¿Por qué ya estamos grabando? Levanta a ver el waiting No sé qué está pasando, si el agente sí me gusta pero no nos dice eso, me pone triste Sí ¿Por qué no? ¿De quién era el saludo que te dije? Yo sé ¿Y a todas mis damitas que nos están viendo y no saben qué cocinar? Vamos a ver una receta de cocina, amigas, vamos a ver una rutina. ¿Ya o se abre la puerta? No, no, yo tengo que llevarlo. ¡Hola! Hola, hola, hola Tiene cacas de... ¿Rata? De mosca, de camisa. ¡Hola! ¿Cómo están? Ya regresamos, no, ya regresamos, no, ya. ¿Ya? Ok, tres, dos. ¡Oh! Espera, aquí estoy sumando. Dale, pues ya vamos. ¡Hola! Hola, ¿cómo están? ¡Otra vez! Una, dos, tres. Lo amo, pero se fue. Lo dejé partir. Yo no sé vivir. Sin él, no quiero esta vida. Ahora no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue. Lo dejé partir. Yo no sé vivir. Yo no sé vivir. Sin él. No te vengo manejando eso del micrófoneo. O sea, casi no lo sabes manejar. Chava, pues ¿qué te crees? Bueno, vamos a grabar. Cinco, 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 seis, siete, ocho. ¿Listo? Ya, ¿verdad, Conteo? Porque luego ni avisas ni nada y... Y me dejas. Ah, pero ¿dónde vas a reclamar? ¿Cuándo? Diste Conteo. Ayer sí di Conteo. Y no hablaste imbécil. Estaste ahí como tonta. Y aparte lo pusiste en letra de agua. Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos ven a través de Elemental. Y este es su programa, Rolando con Rolanda. Desgraciadamente, el día de hoy, mi compañera no está presente. Y creo que les tengo una noticia. Hoy... No va a haber programa. Ah, no es cierto. Me estoy sintiendo rara. Me estoy sintiendo rara. Y es que, pues no hay nadie. Estoy solita. Pero como que se escuchan ruidillas por acá, entonces me da un poco de miedo. Puede ser alguna ratita o no sé quién anda por ahí. ¿Quién es el que anda ahí? ¿No hay nadie? Creo que sí estoy solita. Pero estamos viendo hacia allá, ¿no? Hacia la cámara. Ajá. Es que me es confuso a mí. Me es confuso. No, de verdad. Vamos a ver. Este. ¿Sí? Me gusta. No. Salve, ¿no? Entre tus manos, todo que existís, hay que morir Si no mueres y no mueres, no mueres todo lo que daña Si mueres, mueres, mueres en la fundación Un bruto eterno, que no morirá, morirá Damas y colegas, niños y niñas Fuerte aplauso para estos dos comediantes que el día de hoy se van a presentar En este circo famoso llamado Circo de los Rusos, Morte Trotsky Morte, morte, morte Quitando el brillo Si, si, quitando el brillo Si, si Es que yo estaba cantando La de tumbando caña Si, si Quitando el brillo Si, si Si Imaginé como tenía bailado mi hermana como primo Pero mi hermana no sabe bailar mal, entonces mi hermana me acaba como Toni Como caballita de Pedro Domenico Ok, ya vamos a grabar 5, 4, 5, 6, 7, 8 5, 5, 6, 7, 8 No, 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 no No, 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 no No, yo no